Ya no hay excusa para que puedas escuchar música en alta calidad, y menos si tu problema es el presupuesto, pues hoy en día hay muchas marcas que tienen IMs bastante económicos y una de ellas es CCA. Hoy precisamente vamos a hablar de estos CCA Polaris, unos auriculares de la casa de caseta, que tienen la ventaja de que tenemos cuatro interruptores que te permiten modificar ligeramente la firma de audio para así alcanzar ese sonido tan deseado y por un precio extremadamente bajo. Así que intro y te cuento todo. Vemos que la caja es exactamente la misma de modelos económicos de marcas como caseta y CCA, en color blanco donde te dejan ver el diseño de los auriculares, modelo y marca, pero además algunas características en chino e inglés. En su interior nos incluyen los auriculares, también tenemos el cable de conexión, y en este caso nos incluyen una herramienta para jugar con los interruptores. También los típicos tips de repuesto y la guía de usuario que no podría faltar, en este caso está en chino e inglés. Vemos que el diseño en estos CCA Polaris es bastante atractivo, por lo menos a mí me gustó bastante. Y es que vamos a tener una terminación en color negro brillante, lo que le da una apariencia futurista y elegante. Esto gracias a que tenemos una placa metálica, que incluso allí tenemos una rejilla, que sirve para liberar la presión causada por el driver. Eso sí, vale la pena resaltar que estos auriculares únicamente están en color negro. Tienen una cápsula de resina semi-transparente, lo que te va a permitir ver todo su contenido, e incluso en este caso no vamos a tener boquilla independiente, sino que va en el cuerpo. Pero posiblemente lo más llamativo y que hace diferente estos auriculares, es que en la parte trasera tenemos cuatro interruptores que nos permite jugar con las frecuencias. Y he querido realizar las pruebas ergonómicas como ya es costumbre, y al ser auriculares tan económicos, he utilizado únicamente lo que viene en la caja, es decir, los AirTips que llevo utilizando casetas desde hace bastantes años. El tamaño M me queda perfecto, y al estar escuchando música en torno a las dos horas, no he tenido ningún problema, realmente creo que es una experiencia decente, sin llegar a ser de lo mejor, pero no tuve problema alguno. Y algo que me ha gustado también es el tamaño, ya que no es excesivamente grande, y diría que esto ayuda en la parte ergonómica, ya que encaje perfectamente en prácticamente cualquier oído. El peso tampoco me parece excesivo, llegando a tener unos 7 gramos aproximadamente por auricular, que en conjunto sería aproximadamente unos 14 gramos, y si a esto le sumamos el cable tendríamos unos 28 gramos. Que en cuanto al cable, bueno, una longitud de 1,2 metros, bastante habitual, y lo vas a poder comprar con o sin micrófono. Para este video lo tengo sin micrófono, y es un cable de dos núcleos libre de oxígeno. Está claro que no va a ser el cable más premium que te vas a encontrar, pero es un cable suficientemente bueno para tener una experiencia decente con estos CCA Polaris. De igual manera lo puedes cambiar en cualquier momento, ya que usa la conexión B-PIN C estándar de 0,78 milímetros, y es muy fácil conseguir un reemplazo e incluso un mejor cable. También quiero resaltar que este cable difícilmente se te va a enredar, y esto es gracias a que es plano. Además, al tener el jack de 3.5 milímetros en formato L, seguramente te va a durar muchísimo más tiempo. Pero centrémonos en lo más importante, que claramente es el tema del sonido. Estos CCA Polaris tienen una configuración de un driver dinámico de 10 milímetros de doble cavidad, que es el encargado de reproducir tanto frecuencias altas, medias y graves. En cuanto a especificaciones técnicas, tenemos una respuesta de frecuencia de 20 a 20 mil hertz, una impedancia entre 30 y 50 ohms, y una sensibilidad de 107 decibeles. Esta variación en lo que sería la impedancia, es porque ya depende de la configuración de los interruptores que vayas a hacer. Y es que si nos fijamos en la gráfica de estos CCA, o bueno, mejor dicho las gráficas, ya que tiene 5 modos diferentes de firma de audio. Eso sí, en todas podemos apreciar que el resultado de la firma principal es un sonido en UV, bastante marcado, para tener un sonido muy agradable, que claramente se puede modificar ligeramente. Para modificar la firma de audio es tan sencillo como modificar los interruptores. Tienes que saber que cuando están apagados es el sonido estándar, y tanto el interruptor 1, 2 y 3 representan los 3 niveles de graves que puedes aumentar. Ya el nivel 4 es para tener a máxima potencia los auriculares. Aquí es cuestión de que vayas probando diferentes canciones y sonidos. Yo tardé aproximadamente media hora, y al final lo dejé solamente con el interruptor número 1 encendido y los demás apagados. De esta manera realicé las pruebas. Una vez dicho esto, debes de saber que al ser auriculares económicos, pues únicamente utilicé mi teléfono celular con el Shanling UA4, y por supuesto el power amp y música en formato FLAC principalmente. Ahora bien, vamos a ver que es un sonido que es bastante agradable, o por lo menos eso es lo que intenta, para que atraiga una mayor cantidad de público. Evidentemente no nos vamos a encontrar un sonido exquisito y súper detallado, y tampoco es un producto enfocado hacia audiófilos de cabecera y de lo más top, sino más bien un público muchísimo más amplio, que quiere un sonido agradable para disfrutar de sus mejores canciones. Vamos a empezar hablando de lo que son las frecuencias altas, y es que tenemos unos agudos que para mí personalmente no llega a la sibilancia, pero tiene unos detalles muy interesantes, que si bien es cierto la textura, diría que le falta algo de cuerpo, y posiblemente no tengan la mejor recuperación de detalle, pero es que estamos hablando de un producto económico, así que no le podemos exigir demasiados tecnicismos. Diría que en lo que son las frecuencias altas cumple sin ningún problema. Si hablamos de lo que son las frecuencias medias, allí como siempre le pongo especial cuidado a lo que son las voces, y la reproducción de instrumentos en este rango de frecuencias, y me he dado cuenta que las voces femeninas las reproduce de cierta manera con un sonido natural, están presentes y están ubicadas donde deben estar, tienen buena textura. No obstante, cuando reproduce voces graves, realmente siento que le falta precisamente lo que hace que sea una voz más gruesa. No significa que las voces masculinas suenen mal ni muchísimo menos, pero sí que le falta como ese plus para tener una textura y una naturalidad, y que complementen perfectamente la voz. Ahora, en este rango de frecuencias, algunos instrumentos como las guitarras, creo que lo reproduce bastante bien, con buena definición, y sobre todo mantiene una buena afinación en este tipo de instrumentos de las frecuencias medias. Si pasamos a hablar de lo que son los bajos, que seguramente es importante para la mayoría de usuarios, por más que modifiquemos los interruptores, encontré una pequeña falencia, claro, siendo un poco más exigente, y es el tema de la extensión de subgraves, ya que no es demasiado elevada. No obstante, los graves son bastante agradables, y tampoco son unos auriculares recomendados para un bass head, ya que siento que les falta aún un poco de potencia para llegar a ese nivel. Pero, para la mayoría de usuarios que disfruten la música con unos graves que acompañen las demás frecuencias, siento que es un sonido muy agradable, y sinceramente tiene una profundidad de bajos que es difícil de encontrar en este tipo de auriculares. Y como complemento, creo que son unos auriculares que en general tienen buena afinación, y vas a tener un sonido bastante agradable. En cuanto a los tecnicismos, como separación de instrumentos o soundstage, diría que es promedio, realmente no es muy destacable, y tampoco vamos a tener una escena demasiado amplia, con lo cual son unos auriculares que nos presentan un sonido poco aireado. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es cómo se comportan en videojuegos. Estuve echando algunas partidas al Call of Duty, y la verdad es que se puede disfrutar, pero no vas a tener esa inmersión, donde vas a saber exactamente la ubicación de los pasos, de los enemigos y este tipo de cosas, porque esto no va a pasar en estos auriculares. Ya por ir resumiendo un poco la review, estos CCA Polaris, son unos auriculares que en términos generales cumplen sin ningún problema, y si los ponemos en el contexto de su bajo precio, sin duda son una alternativa muy recomendable. No obstante, tampoco te voy a decir que los compres ya porque son únicos, ya que seguramente en ese mismo rango de precios, vas a encontrar diferentes alternativas. Aunque el precio es bastante llamativo, y es que a la fecha de grabar este video, los CCA Polaris sin micrófono cuestan 13 dólares, aproximadamente unos 54 mil pesos colombianos, un precio realmente bajo. Así que ya sabes, como siempre acá en la descripción, te voy a dejar el enlace de compra, y también el enlace a Telegram, donde estaré publicando ofertas todos los días. Sin más que añadir familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!